Víctor Bautista es padre, es persona con diabetes por suerte o por desgracia y un apasionado de la tecnología. No tengo ni idea, supongo que habla de todo, buenos y malos. En general creo que con la gente que me relaciono me ven como alguien inteligente casi. Social Diabetes ante todo es una herramienta que ayuda a la gente a vivir mejor, incluso a ser un poco más felices. Social Diabetes nace de la forma más natural. Cuando hago mi debut voy al médico y me dan una libreta, me dan un kit de paciente con diabetes, insulinas, glucómetros y todo, y la verdad es que pienso que se han vuelto locos cuando me dicen que tengo que apuntarlo todo a una libreta de papel. El papel de la tecnología en el control de la diabetes es fundamental. Ahora mismo no hay una cura ni una solución médica a la diabetes, así que todo pasa por la tecnología. Una app va a hacer muchas cosas que no podrías hacer tú por sí solo, por ti mismo, así que la tecnología ahora mismo es la solución actual a la diabetes. Los datos de la diabetes son fundamentales. La diabetes es una enfermedad de datos. Contra más datos tengamos de nuestra diabetes, más fácil va a ser encontrar una solución tecnológica. Esta pregunta podría enlazar con la tecnología de la diabetes. Pues toda y los datos más todavía. Contra más datos recojamos, más fácil lo tendremos para encontrar una solución a nuestros problemas. Y puede que suene un poco presuntuoso, pero para mí era incapaz un médico de hacer un diagnóstico realmente acertado de cómo estaba, porque no tenía la información, así que me propuse hacer herramientas también que le ayudaran, como mínimo, que le ayudaran a hacer un mejor diagnóstico de la persona. La recomendación que yo le haría a un debutante es, sobre todo, mantener la calma. No ponerse nervioso, no pasa nada. Por suerte la diabetes está muy bien controlada hoy en día y puedes hacer prácticamente una vida normal, una vida normal del todo. Si usas una app, pues te va a ayudar además en tu día a día y no vas a notar un gran cambio. No creo que haya un motivo para usar la diabetes exclusivamente, pero sí que es una de las apps más completas. Entonces creo que tiene que haber libertad, que la gente pueda usar lo que quiera. Tú puedes usar, comparte un coche, un SEAT o te puedes comprar un BMW. Yo me compraría un BMW, tienes que usar SOCIALEVETS también, que sería el BMW de las apps. SOCIALEVETS ha dejado de ser una app con el tiempo y ha de ser el páncreas en tu móvil. Estamos trabajando para que así sea y espero que algún día lleguemos a tener el páncreas dentro de un móvil. ¡SUSCRÍBETS! ¡Gracias! ¡Qué **** de cholo! ¡Gracias!